Hoy salimos a mostrar nuestro nuevo producto, la lechuga destrampada. Una lechuga muy nutritiva. Sí, y que te hace el hombre más fuerte. Pégale, pégale, ya estás bien fuertote. Pégale, pégale, pégale. Qué fuerte, qué fuerte, abuelo. Amiga, para que tú llegues hasta allá arribota, tienes que comer la lechuga destrampada. Así que te vamos a dar a que pruebes la lechuga, porque tiene muchos nutrimentos, proteínas y minerales. Ahora sí, ella le va a pegar bien fuerte, porque ya comió a la lechuga destrampada. Bien fuerte, una, dos, dale. Ahora sí le vas a pegar bien fuertote con la lechuga de los destrampados. Una, dos, tres, pégale. Qué fuerte. Vas a comenzar a pegarle bien fuerte, porque ya comiste la lechuga. A la una, a las dos y a las tres, dale. A la una, a las tres, pégale. Come la lechuga destrampada. El poder, así ahí. Muérdele. Muérdele. Anda, no te la vamos a comer. Anda, ya le estás tirando. Cuesta bien cara. Cómele, cómele, cómele. Tienes que pegarle rápidamente para que ganes. A ver, vamos a ver si llegas hasta arriba. Dale, dale, dale. Una, dos, tres. Fuertota encarrada A la una, a las dos y a las tres Vas a pegarle bien fuerte Bien fuerte, bien fuerte Vamos, una, dos, tres Acomódate a la cuenta de tres Poder, lechuga, la escrampada, pégale fuerte Fuerte Mira, ya se, ya le están saliendo los conejos Mira, órale, ahora sí ya le puedes pegar Pégale fuerte, que le pegue fuerte, me das cari Fuerte, 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 encarrérate fuerte, fuerte ¡Fuerte, fuerte! ¡Pégate! ¿Qué te pasa? Es una broma No es un juego, es una broma, amiga El programa para todos